El gobierno del presidente argentino Javier Milei enviará la próxima semana al Congreso de la Nación un proyecto de ley para permitir a las Fuerzas Armadas intervenir en operaciones de seguridad interior, dijo este jueves el ministro de Defensa Luis Petri. En una conferencia de prensa junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Petri dijo que el proyecto, junto a otras modificaciones al Código Penal, busca atacar el narcotráfico luego que delincuentes cometieron asesinatos de personas inocentes en la ciudad portuaria de Rosario, en la provincia de Santa Fe, además de frenar delitos en todo el país. Petri aclaró que no se utilizarán a las Fuerzas Armadas para delitos comunes, sino para los hechos que sean definidos como actos terroristas. De aprobarse el proyecto de ley, las Fuerzas Armadas quedarán habilitadas a patrullar, controlar a las personas y vehículos, hacer tareas de prevención de delitos y aprender, en flagrancia, dando intervención inmediata a la justicia, agregó.